La siguiente canción se la queremos dedicar a Daniel, que es su cumpleaños, bueno fue su cumpleaños Él trabaja con nosotros y bueno, seguramente conocen esta canción Se viene el Johnson Se viene el Johnson Pero este se llama Billy Billy Johnson Se viene el Johnson Sigo flotando, sigo volando arriba de ti Con tanto apoyo en tus manos ya no puedo seguir No me miras, no quieres oírme Eso me pago ya de mí De nuevo al suelo No puedo levantar a menos que me saques de aquí Con más bebidas y unas pastillas Con más de estas estás seguro que me olvido de ti Con un cigarro, toma mi mano Maldito humor, se acaba mi aire Se da la vuelta, toma mi cuello ¿Dónde están mis piernas? Ya que es hora de partir Y que no puedes entender que el tiempo no lo cambia y no quiero olvidarme ya de ti Me he perdido la esperanza Aunque las horas ya que las horas ya no alcanzan Sabes que no es fácil O regresas esta noche o regresas O regresas esta noche o ya verás 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 Es tarde ya En la ciudad Y yo lo único que quiero es que te acuerdes de mí Y tú no estás No te importo ya Te has enamorado ya de mí Lejos allá te veo pasar Esa es la única si quiero acabar contigo Cerro los ojos Piso hasta el fondo Y creo que al fin vas a lograr que me olvide de ti Y que no puedes entender que el tiempo no lo cambia y no quiero olvidarme ya de ti Me he perdido la esperanza Aunque las horas ya no alcanzan Sabes que no es fácil O regresas esta noche o ya verás ¡Gracias! Y que no puedes entender que el tiempo no lo cambia y no quiero olvidarme ya de ti Me he perdido la esperanza Aunque las horas ya no alcanzan Sabes que no es fácil Lo que no puedes entender que el tiempo no lo cambia Porque aquí tú ya no estás Y no puedo olvidar lo que pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!